¿Y qué piensas de tu rival Juan Francisco Estrada, para muchos de los mejores libra por libra en el mundo, para muchos el mejor mexicano y que dicen que ya tienen cerrada la tercer pelea con Chocolatito en diciembre, ¿cómo te hace sentir también que tú tienes esa motivación de cambiar los planes como lo hizo Jessy Rodríguez con Carlos Cuadras también? Sí, pues mira yo estoy muy agradecido de esta oportunidad yo sé que el gallo es un gran peleador y ha peleado con grandes nombres y creo que es una persona de respeto para mí pero arriba del ring todo se hace a un lado entonces pues ahí arriba creo que le va a faltar el respeto y pues que ellos confirmen ahorita que va a pelear con el chocolate me hace me da un un saborcito así como de dentro de mí claro es como de de risa digo híjole creo que les voy a hacer una maldad entonces y si sería o sea en una maldad o sea porque pues en Hermosillo la tierra de aquí vive el gallo ¿no? aquí entrena pues la arena seguramente va a estar toda a favor de Juan Francisco Estrada ¿no? imagínate a mí no me ha tocado ver silenciar un resultado negativo esa esa arena ¿no? llena donde me tocó ya ver al gallo defender su título ¿no? pero ¿crees que se equivocaron al al pensar que tú puedes ser un rival como de de preparación del regreso para el gallo o algo así? mira podría ser un rival de de preparación si ellos lo quieren tomar así pero sobre el ring no hay nada escrito entonces yo voy a hacer mi mi trabajo perfecto a conforme yo lo lo sé hacer y y los resultados se van a dar o sea el resultado que sea se va a dar y y no no quiero hablar de más pero voy a dejar todo sobre el ring o sea el 3 de septiembre es tu debut en en sociedad ¿no? del boxeo de la crema innata ¿no? a nivel mundial por The Zone a lo mejor está Eddie Herring ahí el el promotor de Matroom entonces eh sientes un saborcito diferente de de tu primera oportunidad es por el campeonato franquicia pero de alguna manera es algo grande ¿no? ¿cómo ¿cómo mira ¿cómo lo sientes eso? aunque aunque no aunque no hubiera un título de por medio pelear con con alguien de de esa esa categoría para mí es es una gran oportunidad porque puedo demostrar lo que he aprendido pues a lo largo de mi carrera y pues es yo creo que es el mejor escenario para para exponer lo que he aprendido yoGH y